¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos primero en Arco del León porque vamos a coger una barra de caramelo por mil caramelo, se consigue una barra a partir de aquí ya podemos ir ¿vale? a Oasis de Cristal para empezar Loca Maldad vale, una vez que hemos llegado vamos por dentro de la ciudad libre de Amón por aquí aquí tenemos el NPC que nos va a vender lo que es la capucha hablamos con él que nos cuente un poquito y aquí nos da la opción de comprarla esta de aquí continuamos para la siguiente vamos a ir a Dominio de Babi y vamos a planear vale, voy a cambiarme voy a ponerme esta montura casi ya voy volando es un logro bastante fácil lo único que bueno al cabo del avance del vídeo ya os comentaré cuando lleguemos que habrá que hacer un par de eventos para para dos de los de los ítems vamos a coger esta chacal aquí vale saltamos y lo tenemos aquí seguimos en Babi pero cambiamos de punto de ruta y nos vamos un poquito más abajo donde la academia aquí donde la vista tenemos una gran cabeza pues arriba tenemos el siguiente cofre vale podemos ir por aquí 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 me he quedado corta arriba ahora sí continuamos para el siguiente nos vamos a dominio de corna para este vamos a coger un portal que está en el suelo y nos llevará a otra zona y es espero si me acuerdo por aquí ahí tenemos el portal lo veis una vez pasado el portal vamos a coger la montura del conejo y empezar a saltar por aquí por aquí seguimos saltando por aquí encima nuestra tenemos el siguiente aquí está para este para este necesitamos hacer un evento para abrir unas puertas porque si no no vamos a poder entrar a la zona donde tenemos que coger nuestro ítem básicamente os voy a enseñar por donde cae y bueno si vosotros podéis esperar a la chapa y hacer todo el evento pues genial yo no puedo aquí si no me acordaba que estaba aquí la cueva este ítem sería el último de toda la lista el que os enseñaré cuando acabemos todo pero bueno como veis la puerta está cerrada y pues esperaremos a la chapa ¿vale? así que venga nos vamos a ir salir de combate y nos vamos de mapa dominio de instant y con estos saquitos que os enseño aquí los abrimos y automáticamente nos sale el logro con nuestro medallón ¿cómo salen? pues haciendo el evento y cae dropeado lo que es la bolsa y luego en la bolsa está el medallón cambiamos de mapa y nos vamos a tierras altas del desierto aquí usaremos unos kits de caza tesoro para encontrar el cofre escondido por toda esta zona de aquí esto el cofre escondido vaya hombre la verdad que está súper escondido no, no me digas que tengo que subir más me ha hecho subir hasta arriba tiene que estar aquí aquí, justo sí, aquí está bien, pues lo cogemos y nos vamos de aquí tenemos otro más nos vamos al laberinto todo lo que tenga que ver ahora será a raíz del laberinto loco y el circuito así que para este vamos a saltar delante lo bueno es que podemos planear y aquí tenemos un fantasma con el que vamos a hablar en cuanto aterrice aquí la bolita esta ya está seguimos desde el mismo punto vamos a ir recto hasta esta zona vamos a ver Gracias por ver el video. Cambiamos y nos metemos en el circuito del rey loco. Aquí vamos a buscar otro objeto. Este está aquí. Es el cinturón. Y el siguiente aquí. Ya se ve desde la distancia, o sea que tampoco es tan difícil encontrarlo. Hoy que de vuelta. Aquí. Desde la salida del circuito nos metemos en el otro punto de ruta del laberinto del rey loco. Y aquí detrás tenemos otro objeto perdido. Pasamos del epíritu porque este no nos va a decir nada. Lo que necesitamos es esto de aquí. Y una vez que hemos acabado el rey loco, con todo lo del laberinto, nos vamos... ¡Ay, Luna! Es que me había olvidado de este. Y este ya sería el último. Este ya sería el último. tendríamos todos ya sabéis que este último es de la puerta aquella del otro evento que no podíamos entrar así que nos vemos